A ver, a ver, a ver, a ver, que está pasando aquí No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Aquí me ha dado miedo, eh, yo lo admito, aquí, aquí me ha dado miedo Detalles, señor, ustedes no se fijen en los detalles Estás tan hermosa como el día en que te fuiste No No Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Chá, oigo, como digo Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? Ese verga es mi ídolo a la verga ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no, qué miedo Eso no es algo bueno, ¿verdad? Su puta madre Su puta madre Yo Senpai ¿Y ya? Pues sí, güey, no mames Bueno, ahora sí que comienza el video, por favor hermanito, pucha de play Los pueden demandar Váense de aquí Soy Eva Senpai Tamaníba Ore no ho cara Al fin se dio cuenta Bien, vaya que eres lento ¿Qué? Todo esto es una exageración Ay babosa, me asustas burra Me pongo romántico y te pones mamona ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué le pasa a esta vieja? What the fuck? ¿Qué pedo? Oh, no, 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 no lo hagas No, no, no lo hagas Señor, qué suerte tienen algunos Suficiente, suficiente No, no, suficiente Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Buena pregunta, hermano Buena pregunta ¿Qué? ¿Qué? Mames, Fede ¿Y qué pasó después? Ya valió madres entonces, eh Ya valió ¿Escuchaste pinche dinosaurio? Ya valió Verga Corre, no mires atrás Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal Yo no entiendo lo que acaba de pasar ¿Ustedes entienden lo que acaba de pasar? Creo que nadie entiende lo que acaba de pasar Ah, ¿qué... qué... 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 qué está pasando aquí? Yo jamás me acobardo cuando alguien me reta Aquí vamos Piensa en otra cosa ¿Hubo delicioso? ¿Es neta? ¿En serio? No sé qué decir Es que... Todo fue tan rápido, güey Y fin No, esperen ¿Así se termina? Ah, de... de... sí No, esperen No, esperen Intener Oakland Yo jamás me ac вполне No, esperen No, esperen No, esperen No, esperen No, esperen